Tiki 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 Hay verde, hay rosa, hay de todo ¿Está muy cargado? Mcdonald 25 nuggets Tengo un hambre 3, 2, 1 Por favor, por favor que nos... Hello Vanessa Squad ¿Que tal? ¿Como estáis? Esperamos que super 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 bien Y en el video de hoy ¿Que vamos a hacer? Vamos a hacer que los filtros de Instagram decidan lo que comemos durante las 24 horas ¿Que os parece chicos? Ah, hombre es interesante No sabemos que vamos a comer en todo el día No tienes ni idea Chicos, no tenemos ni idea, recordad que hemos subido ya videos, verdad, de sobre comida Si y tal, como por ejemplo ¿Que habíamos subido? Comiendo solo de un color Exacto, que os gustó mucho por cierto También habíamos subido, ¿Valeza? ¿Te acuerdas? El último en dejar de comer También El último en dejar de comer Un montón Ah, tenemos varios retos de comida Lo dejaremos por aquí Ya lo vais viendo aquí Os vamos a dejar el enlace a cada uno de estos videos por si no lo habéis visto, que seguro que lo habéis visto Así que ya que estáis ahí chicos Un like gordo vuestro Activar la campanita también chicos El tolón tolón, ¿de acuerdo? Tolón, tolón, tolón Y suscribiros chicos Acabamos de dejar a Nico en el cole Exactamente, no hemos comido nada Y nos toca desayunar Si, nos toca desayuno chicos Así que lo primero que haremos Nos vamos a ir a Starbucks Vamos al coche Y os enseñamos a ver qué es lo que nos toca ¿Cuál será nuestro primer...? Bueno, lo primero que vamos a tomar en el día Que lo va a decidir Instagram Por cierto, subiremos el Stories al Instagram de Vanessa Scuo ¿De acuerdo? Ahí veréis cuál será nuestro desayuno ¡Vamos allá! Pues ya estamos aquí en el coche Ahora solo toca que el filtro de Starbucks Decida Decida Que vamos a tomar Así que... Qué miedo Prepáralo bien Vanessa Y dale al... Venga dale A ver qué sale ¡Qué nervios! Chocolate, algo de chocolate me tocará Ya veréis Tiki 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 Hay verde, hay rosa, hay de todo A ver qué sale ¡Oh! Ice Coffee ¡Hola! Frappuccino S'mores, Frappuccino Drink Vale, venga, esto será lo primero que vamos a tomar ahora por la mañana Tiene una buena pinta Sí Vamos a salir... Con tanto coffee Vamos a salir de aquí... ¡Acelerados! ¡Aceleradísimos! Vamos y nos vemos delante del Starbucks Vale, chicos, estamos ya aquí en frente al Starbucks Huele a café, eh, tengo unas ganas ya del cafecito Vamos a probarlo No hemos estado Casi nunca estamos, de hecho Casi nunca vamos Yo creo que ha ido una vez Así que vamos a dejar sorprendernos Vamos a ver de qué va esto Hola Hola Yo quería un zapuccino y un americano Ice Ice Ah, como que café ¿Con nata o sin nada? Pues... Con nata Con nata, venga Bien cargado ¿Y el nombre por favor? Vanessa El patatín con mucho hielo, ¿no? Sí, con mucho frío Así que vamos a ponerle un montón de hielo Es lo que ha tocado Es lo que ha tocado en Instagram, es lo que hay Que ponga Pacheto Pacheto Vamos a la mesa, porque lo enseñamos A ver qué es lo que os parece Pintaza, pintaza Ahora solo esperad el mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora es la hora El café con hielo Con este frío que hace Vamos a ver Yo creo que quizás me va a ir bien y todo El hielo Esto mola Muy bien chicos, ya estamos en la mesa Listos para probarlo ¿Qué nos ha pasado Vanessa? Hemos tenido un pequeño problema Sí Que no había el s'mores S'mores frappuccino no Se ve que es muy americano Y todavía no le ha llegado en campaña Algo así me ha dicho Algo así Mmm Pero está helado eh Jajaja Y la que está cayendo fuera chicos Bueno No hay mucho misterio ¿no? Café, agua, lleva ¿Qué? ¿Cargadito? Está bueno, sí Cargadito ¿no? Está rico Nos va a poner las pilas a tope Bueno, voy a Vanessa disfrutando mucho ¿Me dejas probar tu frappé, por favor? No, 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 no Tu frappuccino Está riquísimo Va, ahí está Mira va, hacemos un cambio eh Tú puedes el mío, yo el tuyo Venga va Va a ver Un traguito Pero pequeñito eh Te va a gustar Está muy cargado Sí, la verdad es que está más rico el sur de este Esto está súper cargado Vais a ver que va a hacer una carrera De 100 metros en 2 segundos Eh, chicos, tanto café, tanta historia Nos están dando un hambre ahora Porque ya se acerca la hora de comer Yo estoy súper hambrienta chicos Exacto Vamos a ver Este filtro Donde vamos a comer de comida rápida Que fast food Lo va a decidir 3 El filtro de Instagram Chicos Dale Vanessa Puro Tututututututututututu McDonalds ¡Ey! ¡Qué casualidad! Además lo tenemos muy cerquita de donde estamos Y al ladito Así que Con esta hambre terrorífica Vamos para allá Vamos para allá Ahora mismo el filtro va a decidir Qué vamos a pedir Empiezará Vanessa Y después yo Vale 3, 2, 1, dale A ver Pórtate bien Esa hamburguesita Que tengo mucha hambre A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Y tú solo el Sandy? Mira, ahora yo soy el Sandy Y tú eres el nooo Me ha pasado a mí el Sandy No, chicos Me ha tocado a mí lo peor Nooo El cafecito Después de un café Y otro postre Nooo Creo Que vamos a pasar mucha hambre Aquí David va a pasar mucha hambre Porque solamente puede comer El McFlurry de Oreo Un McFlurry de Oreo Caramelo o chocolate De chocolate, venga Me he portado bien Yiii Unos nuggets para mí Me dice que hay Pueden ser 6 9 O 25 Nuggets Chicos Pido los 25, ¿no? Y un McFlurry para mí Por Dios Esto me tiene que pasar toda la tarde Va a estar complicado, chicos Va a estar complicado Vale, chicos Ya estamos sentados Y voy a comer yo mi parte, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Mmmmm Que no, que no Que estos son para mí Nooo Oh, Dios mío Chicos, ¿veis? Me va a tocar comer esto Que tampoco soy de dulce Y Vanessa se va a llevar los McNuggets Que por cierto eran los favoritos de Nico cuando era pequeño Mmmmm Vamos a... Disfrutarlos, al menos A disfrutarlos, ¿vale? Más tarde Pfff Chicos Son las 5 de la tarde Tengo un hambre Pfff Solo me he comido el McFlurry este Que no es nada Y Vanessa, en cambio, se ha puesto las botas con... Con los nuggets Pfff Menos mal que ahora es la hora de decidir la merienda Así que vamos a poner un filtro en Instagram Que decidirá lo que vamos a comer de merendar Ok, Vanessa Venga Tú tampoco tienes tanta hambre, ¿no? O un poquito ¿Cómo estás? Bueno, bien Entre lo que me he comido en el Starbucks Que llevaba un montón de nata Y los nuggets Hasta ahora vas mejor Voy aguantando Sí, yo creo que Vanessa va un poco mejor que yo, ¿eh? Yo suelo tirar un café, un Flurry de eso, Flurry y nada más Chicos, voy a darle a la aplicación, ¿vale? 3, 2, 1 3, 2, 1 Which snack are you? Vamos a ver A ver que me sale, chicos Algo Pizza Pero si pizza no hay Sí Pizza no hay No lo sé, pero yo... La compraremos donde me den pizzas, chicos Una porción de pizza Vale, ahora le toca a Vanessa Which snack are you? Vamos a verlo Tu 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 A ver a ver que le salga algo que no le guste, porfa ¿Qué es eso? Hombre Ah, hombre, eso te gusta, ¿eh? Sí, sí Pero bueno, es ligerito Tostada de aguacate Aguacate Perfecto Pizza, tostada de aguacate ¿Cuál os gusta más, vosotros, de merienda, chicos? Ponedlo aquí abajo en los comentarios La preferida Yo creo que lo sé Pero bueno, me voy a callar Yo también lo sé, chicos Así que venga, vamos a buscarnos la merienda y conectamos nuevamente Dos horas más tarde Chicos, ya estamos en casa y es la hora de merendar Son las seis de la tarde, Nico ya ha vuelto del cole también Nos va a acompañar en esta merienda Yo me voy a preparar una pizza, ¿vale? Aquí tengo una base que en realidad es una torcita mexicana Pero no digáis nada, Vanessa, ¿vale? Ni se os ocurra, porque no he encontrado porciones Pero bueno, con esto nos apañaremos para merendar Nico que se va a comer un pedazo de... ¡Oscata de Nutella! Bueno, hoy toca Nutella como cosa especial, ¿eh? Y Vanessa ya mismo va a preparar su rebanada Tostada de aguacate Aguacate Bueno, chicos, no está tan mala, no me gusta el aguacate mucho O sea que no nos vamos a quejar A ver qué tal nos queda, nos vamos a preparar los platos Preparamos los platos y volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Se te ha quemado Se te ha quemado Pues es la que tienes que usar, ¿eh? Hombre, ha quedado bien, ha quedado muy bien, Vanessa Para untar es ideal Aceptamos tostada de aguacate ¿Qué os parece mi pizza? Muy deliciosa, ¿eh? Y mi tostadita de aguacate Vamos a ver Está bien, ¿eh? Oye, pues no es mala idea de usar esto de las tortitas de... ¡Has hecho trampa! ¡Tortitas de mexicana! Bueno, es que no tenía... ¡Qué tramposo! No tenía otra base Oye, pero está bueno Delicioso ¿Cambiamos? Tampoco está tan mal Toma ¿Quieres probar? Las decisiones del Instagram, este, del filtro Tampoco está... No han estado tan mal, vamos Bueno Has pasado mucha hambre Ahora estoy recuperando Es verdad Oye, pues buena idea, ¿eh? Te ha quedado muy rica la pizza Esto está buenísimo Aunque yo prefiero mi tostadita Vale, chicos, solo nos queda la cena Y para eso esperaremos aquí un rato Haremos el... A ver qué nos toca para cenar Así que estar atentos Porque volvemos en nada Y ya es la hora de cenar Toca decidir que Instagram decida que vamos a cenar hoy Vanessa y Pacheto Venga 3, 2, 1 Por favor, por favor, que nos toque, que nos toque, que nos toque, que Le damos Pizza ¡Pizza! No me apetece nada No me apetece nada Por Dios Para merendar pizza y para cenar pizza No hay nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Turititataté Turititatatá Turititatatatá Ya es de noche, como podéis ver, chicos Todo oscurito, oscurito Andorra está en la oscuridad Plato de Vanessa Y... Mi pizza está aquí Faltan... 5 minutos 5 minutos y demás Una pizza de Rizzocho que va a venir aquí Nuestra pizza preferida es la pizza de la mamá Deliciosa 3, 2, 1 Uuuh, se ha empañado y todo Ahora la mamá va a traer la pizza Deliciosa Que al final, mira, oye, pues pizza a merendar, pizza para cenar No está mal, seguro que os gusta a todos, ¿a que sí? Al final Ahora, yo prefiero esta pizza que la que yo he hecho, ¿eh? Ya soy sincero Esta pizza está... Ffff... Espero que se os ocurra que pudiéramos comer Cualquier otro reto de comiditas Que a nosotros nos gusta mucho Apuntadlo por aquí y lo hacemos Si lo apoyáis con muchísimos likes Será el primero que hagamos Y nos vemos Muy pronto Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.